El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 8 de abril, del libro de Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, Señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío. Escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me acercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les dijo, Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos les dijeron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les dijo, ¿Y acaso no está escrito en su ley? Yo les digo, ¿ustedes son dioses? Si la Escritura llama a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes de Pasión, víspera de iniciar la Semana Mayor, escuchamos en la primera lectura el capítulo 20 del profeta Jeremías, donde también el profeta experimentó cómo la gente de su época lo rechazaba y él resultaba incómodo, estorbaba frente a un ambiente y sociedad de pecado y de infidelidad a Yahvé. Y él mismo escuchaba el murmullo de aquellos que tramaban y decían, vamos a delatarlo, vamos a ponerle un traspiés, vamos a hacerlo caer, a ver en qué queda todo su anuncio. Muchos han experimentado en su vida que la paga del mundo de entorno a aquellos que han asumido el Evangelio, su fidelidad al Señor con valentía y interés siempre ha sido una actitud de desprecio y de rechazo. Siempre se ha dado persecución porque el justo y el hombre de Dios incomoda y tiene que ser desechado porque el que está acostumbrado a vivir en oscuridad le estorba la luz porque el que está en pecado le estorba que le recuerden que está en pecado y lo que hace es buscar el traspiés de aquel que anuncia. Pero aunque eso ocurra, la alegría y la felicidad no está en caerle bien a la gente, en ser popular para la gente. La alegría del cristiano y de la persona de fe está en ser fiel al Señor. Aunque se quede con pocos amigos ser fiel al Señor tal como lo hizo Jesús en su vida pública y en su camino hasta la cruz. En el texto del Evangelio escuchamos el capítulo 10 de San Juan estaba en un momento de asedio de los judíos que querían apedrearlo y el Señor los confronta. He hecho muchas obras buenas en medio de ustedes, ¿por cuál de esas me quieren matar y apedrear? Ustedes le dijeron, no, no es por las obras buenas. Nadie se cansa de que le hagan milagros y que le den pan sin trabajar y que curen su enfermedad. Nadie se cansa de eso. Pero aunque haya hecho mucho bien, no le admiten una supuesta blasfemia. Te apedreamos es porque eres blasfemo, porque has dicho que eres Dios y Jesús citando las escrituras les va a dejar en claro que su acusación es falsa y dice, pero es que acaso en la escritura, en el libro de la ley no está, ustedes serán como dioses porque todo aquel que acoge la palabra de Dios se diviniza. Entonces, ¿por qué me acusan a mí que digo que soy hijo de Dios? Ese es todo el proceso del Antiguo Testamento. Ser santos porque Yahvé es santo. Ser perfectos porque el Padre es perfecto. Pablo dirá en su momento hasta que llegue una instancia en la vida donde digamos ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es un proceso de cristificación, de divinización. Por eso no hay que tenerle miedo a la santidad. Es que para eso el Hijo de Dios se encarnó y murió en la cruz. Dios se hace hombre para que el hombre alcance la dimensión divina. Ese es el glorioso intercambio. Por eso no hay que tenerle miedo a la perfección y a la santidad porque es la vocación y el llamado que el Señor nos hace. Citaba también el Evangelio como Juan el Bautista aunque no hizo milagros si dijo todo lo que tenía que ver con Jesús y por eso creyeron en Él. En ese tiempo de Semana Santa que estamos a punto de comenzar no es solo para celebrar días, eventos y misterios santos. Se llama Semana Santa porque su objetivo es crear fomentar y disponer el corazón de cada fiel a ser santos actualizando esos misterios. Por eso hay que recorrer esa semana con piedad con fidelidad con respeto con dignidad estando confesados participando de la Eucaristía comulgando haciendo cada uno de los ritos y actos sagrados una ocasión para acercarnos a Dios y llenarnos con su gracia. Por eso no se trata solo de caminar procesiones y aguantarse misas largas. La Semana Santa no es para soportarla no es para aguantarla es para disfrutarla en la fe y se disfruta cuando yo siento que con cada procesión con cada rito con cada misa el Señor viene con su gracia para restaurarme para santificarme ese es el sentido de la Semana Mayor.